Quiero decirles esta gran noticia de que tuvimos cinco empresarios nominados y ganadores a los mejores premios de la gastronomía nacional, que son los premios La Barra. Tuvimos aquí como chucho, como anfitrión, ganador de uno de los premios La Barra, el mejor restaurante casual. Tuvimos la mejor barra, craps, ganadora y nominada también, por supuesto, a estos premios La Barra. Y tuvimos oliva, la mejor pastelera a nivel nacional. Y bueno, empresarios como La Panetería, que fueron nominados, La Perla. Eso nos quiere decir que en el sector los empresarios están haciendo las cosas muy bien, que tenemos un potencial gastronómico que mostrar no solamente local, sino a nivel nacional y por qué no a nivel internacional. Y en eso se evidencian estos grandes premios que a nivel nacional se les ha hecho el reconocimiento a esos empresarios. Muy contentos desde el sector, desde el gremio que representa a toda la industria gastronómica, de tener estos representantes que llevan nuestra gastronomía local tan lejos. Y decir que Santa Marta no solamente es un destino sol y playa, ecoturismo, sino es un destino gastronómico. Vamos a trabajar en un producto como tal de gastronomía para podernos vender gastronómicamente. Y esto se evidencia en estos reconocimientos, en este buen trabajo, en la calidad de estos establecimientos gastronómicos que tenemos en nuestra querida Santa Marta. Y bueno, vamos a seguir trabajando para posicionar nuestro destino gastronómicamente y darle a los estudios mensales la mejor experiencia.